El taller de impresiones de Caibarien mantiene saludable su ciclo productivo. Con ventas por encima del millón de pesos cada mes, este pequeño colectivo busca cumplir su plan técnico antes de que finalice octubre próximo. Son metas ambiciosas dada la recomposición de su engranaje productivo, a la que se suman brigadas de otros municipios, apoyadas desde la Villa Blanca, con un fuerte impulso en la impresión digital y servicios directos a la población. La mayor garantía está en su cartera de clientes, que aumentó hasta 147 entidades estatales y privadas de todo el país, incluidas asociaciones con capital extranjero. Fausto Yacer, Noticias, Centro Norte.